Buenos días y bienvenidos un día más a mi canal. Son las 5 de la mañana y hoy está súper oscuro. Y voy vestida súper raro. O sea, voy con un top súper de verano porque es que hace casi 30 grados. Y no hay ni sol. Es horrible. Luego voy con los pantalones de trabajar y luego de zapatos. Y luego las de la gimnasia porque cuando salga del trabajo de tenerlo cansada que esté me voy a ir a la gimnasia. Pero bueno, eso aún está un poco en el aire. Yo me las he puesto por si acaso y en el bolso tengo la ropa de la gimnasia. Así que estoy preparada. Hace unos años me llegan a decir que me tendría que levantar antes de las 5 para ir a trabajar. Y digo, no, no me lo creo ni de coña. Y aquí estoy. Ya he salido del gimnasio y estoy yendo ahora. O sea, al gimnasio no sé si voy a ir aún. Pero donde sí que sé que voy a ir es aquí abajo del todo de Manhattan. Hay un ferry que es gratuito que te lleva a Staten Island donde hay un outlet en plan como chiquitito pero que no está mal. Y mucha gente siempre pregúntalo. Buah, me merece la pena ir a este outlet a no sé qué. Yo creo que está bien pero como outlet para ir a hacer la compra de Nueva York como tal tampoco lo veo. Porque tampoco no hay tantas tiendas. Pero bueno, os lo voy a enseñar y así lo jodáis vosotros. Y si venís a Nueva York ya decidís si queréis venir o no. Pero esta, o sea, tiene sus 3-4 tiendas. Lo que sí que es guay es este ferry cogerlo. Sobre todo por la noche porque es todo como el skyline de Nueva York. Y también se ve súper cerca la Estatua de la Libertad. Que tampoco creo que haga falta ir hasta la isla para ver la estatua. Pero eso, el ferry este va al Fuguay porque pasa es perturbante. Y gratis. Ah, y otra cosa. También me suele escribir gente preguntándome, bueno, que me dicen que quieren venir a vivir aquí. Que cómo lo he hecho. Que si hay algún programa y esas cosas. Y la verdad es que venir a vivir aquí para trabajar es complicado. O sea, no digo Nueva York, digo Estados Unidos en general. Es complicado porque antes contratarían a un americano que a ti. Entonces, sí que hay como programas de estos que te buscan como una empresa y te hacen un visado y tal. Pero suelen ser caros estos programas tipo unos 2.000, 3.000. Y son temporales, creo que máximo un año, más o menos. Probablemente es lo típico de verano, de tres meses o por ahí misma. Y estos trabajos suelen ser tipo, o de monitora o de... También hay lo de au pair, o sea, de ser canguro. O también de camarera, o sea, tipo así. Otra de las opciones para poder venir aquí a trabajar es... Si estudias aquí la carrera o un máster, depende de la carrera te dan como un margen de tiempo para encontrar un trabajo. Entonces, por ejemplo, te dan tres años para encontrar un trabajo. Entonces, tú, con el visado de estudiante que te han dado para estudiar, te permites trabajar estos años. Y luego cuando se acaba este... La mayoría de cosas son temporales. Entonces, cuando se te acaba este periodo de tiempo, que luego hay como que trabajas de lo que has estudiado. Eso sí, la empresa puede hacerte otro visado para que estés más años. Pero eso sí, siempre es como todo periodo de tiempo. Ya estoy para pillar el CR y la cosa es que esto siempre se llena un montón de gente. En plan, ansias para pillar buen sitio. Depende de donde te sientes, luego tienes un buen sitio o la gente te tapa. O sea, porque todo el mundo va a ver eso. Y la mayoría son turistas. Y este es el ferry. Bueno, ahora está lejos, pero nos acercaremos bastante a la estatua. Es este, el centro comercial. Tiene una de ladies ahí. También hay lab. A ver, no está mal, pero tampoco es que tenga mucha cosa. Tiene también Nike y ya está, poco más. Yo creo que está bastante vacío. O sea, como que hay muchas tiendas vacías que no hay ninguna, nada dentro. Y yo creo que esto lo van a hacer mejor. Porque es que, o sea, pueden hacer aquí un outlet que esté muy guay. Y yo creo que lo van a hacer porque están como también en obras bastante. Ah, Nostromrack es muy guay. Como Marshall o DJ Max. Estas tiendas como que dentro hay como más marcas de cosas. Y ya en una tienda normal de estas ya es barato. Pues aquí aún lo es más. O sea, esta tienda, muy guay. Voy a entrar ahora. La típica, tipo así. Pues he llegado a casa hace nada. Me he duchado. Y me apetecía comer algo fresquito y sano. Y me he hecho una súper ensalada enorme. Y ahora he hecho de postre un heladito. Y me estoy comiendo este helado que me quedaba súper poco. Y me estoy comiendo así, con un tenedor. Pero es que las cuchuras están sucias todas y no quiero fregar. Así que me estoy comiendo un helado con un tenedor. Y he dejado la lavadora puesta. O sea, le queda poco. Y hoy es martes y el jueves por la noche tengo una sorpresa. No sé si contarlo o lo vais a ver ya en este vídeo. Lo cuento. Es que no sé guardar secretos de estos. No, cuando son míos los cuento siempre. Viene a verme mi madre. Y se está hasta el martes que viene. O sea, está en poquitos días. Cinco, cuatro, cinco. Cinco días enteros. Bueno, no son poquitos, está bien. Y se va a quedar aquí en casita. Hoy ya es miércoles y son las seis de la tarde. Estoy yendo a un happy hour donde las ostras valen un dólar. Y las bebidas, cinco. Así que una ostra a un dólar está bastante bien. Porque normalmente son carillas. Y mira, qué mona este barrio. Y esto es Midtown, pero es la parte de East. O sea, como la parte de la derecha. Ya que estamos tocando a Brooklyn. Que yo normalmente voy más a la izquierda. Porque me gusta más la parte de West Village. Todo esto. Bueno, me gusta más porque la conozco más. Y esta la conozco bastante menos. Pero mira, qué heavy. Los calles así me flipan. Ya son las ocho y media. Y me estoy yendo casa a dormir. Al final las ostras no eran a un dólar. Eran a uno y medio. Pero bueno, que está súper bien. Además el sitio era como súper... Como súper gente de... Para gente como de 40, 50 años. Súper bien vestida. Gente como muy de negocio, mejor dicho. Y yo vestida así con esta falda. Pero bueno, estaba muy bueno todo. Y además mirabas la carta y todo era caro, ¿no? Carísimo. Pero como hay happy hour de ostras. Súper bien. Luego la bebida sí que nos hemos usado como un aperol. No era aperol, aperol. Pero era parecido. Nos ha costado como 12 dólares cada copa. Que si veas más carito. Pero bueno, que merece la pena por el sitio. Y son las ocho y media. Y ya estamos a 30 grados. O sea, este calor es... Creo que es el día que más calor está haciendo de todo verano. Por cierto, me acabo de dar cuenta de esta calle en Uscanis, Haltada. Estamos en la 38, quiero decir. Que estamos en Midtown, en el centro. Y no está asfaltado. Ya es jueves. Son las 11 de la noche. Llevo aquí desde las 10 y media o así. Llevo ya media hora. Porque estoy esperando a mi madre a que llegue. Que por fin llega. Es que se me da fatal calcular el tiempo. O llego súper tarde, en plan exageradamente tarde. O llego exageradamente pronto. Y le queda como media hora o así para llegar. Y me aburro. Además está todo cerrado. Y antes he entrado aquí. Y me he sentado ahí como en las escaleras. Y viene la poli y me dice. No puedes quedarte aquí sentada. Así que estoy aquí en el palo este sentada. Porque es que estoy cansada. Y mañana me tengo que levantar súper pronto. Porque trabajo. Pero, aunque duerma poco, es que voy a dormir 4 horas o así creo esta noche. Como mucho. Pero bueno, hoy me he hecho una siesta de 5 horas. Me he quedado como nueva. Hoy ya es viernes. Y tenemos a la invitada. Y he salido de trabajar porque ahí trabajaba. Y ahora nos vamos a Chelsea Market. Porque hay un evento o algo así. También de estas de cosas gratis. Exacto. Siempre nos gustan las cosas gratis. Y luego nos iremos por Corea seguramente a comer. No sé, sobre la marcha. Y os iré enseñando. Y ya estamos en Chelsea Market. Vale, me he comprado una sudadera. Que luego cuando llegue a casa os la enseño. Me he venido un poco arriba porque es un poco cara. Pero es que... Me la merecía. Que es bonito. Miren que se enseñe esto con el reloj. Y ahora estamos en el High Line. Que es muy guay. Es como un parque que está en una vía de tres. Que si lo hacéis alguna vez os recomiendo hacerlo de abajo arriba. Porque es que las vistas son brutales. Y al revés no es tan bonito. Ah, y como justo ahora es la Fashion Week. Hay como un montón de eventos y cosas. Y nos han dado limonata gratis. Y también un donut. Y bueno, un polo. Un donut muy pequeñito. Y un polo. Un polo es como un helado de hielo. Sin polo. No, no por qué me la llama igual creo el polo. El helado de hielo típico. Eso. ¿Qué? ¿Cómo la llamáis yo? Nosotros polo o polín. No, polín. No sé si no tiene palo. Con pan es polo y sin palo polín. Con polo de hielo. De toda la vida. Sí. Y cuando acabas ya todo el highline. Llegas a... Debes ser... Esto es una escultura que antes se podía subir arriba. Pero ya no. Porque la gente se tiraba. O sea, subía ahí. Subía y se tiraba. Entonces pues ya no se puede subir. Estamos en el Five Below. Y vamos a comprar como de chocolatinas. Y chichis así raras para probar. Porque hay un montonazo. Y vamos a hacer un video de Tik Tok. Probando cosas. Que lo voy a dejar. Tenéis mi Tik Tok debajo. Por si queréis ver el video. O sea, pero es que literal. O sea, hay un montonazo de cosas raras. Hemos acabado en Bryan Park. En mi parque favorito. Y he estado haciendo un concierto de ópera. O sea, mirad que guay. Ya son las nueve y media de la noche. Estoy muerta. ¿Estás cansada? Está cansada. No. No está cansada. No se cansa. No se cansa. Así que ahora ya vamos para casa. Ahora sí que sí. Necesito dormir doce horas por lo menos. Y voy a dejar el video de hoy aquí. Espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado, dadle like. Y suscribiros. Y nos vemos el domingo que viene. Y nos vemos. Gracias.